Yo no sé Si te quiero tú lo sabrás Solo siento que muero donde no estás Un tirano invisible dentro de mí Mur, Mur, es imposible vivir sin ti Cuando estoy a tu lado yo nada ansío Cuanto Dios ha creado siento que es mío Cualquier nombre en tu boca se vuelve bien Bástame Solamente considera Que lo que tu alma siente lo siento al mar Si es así como se llama o es amistad Mi corazón lo llama felicidad Llámame como quieras tesoro mío Por nombre sin manera yo no porfío Todo lo que por ti siento es ilusión Porque tú eres el centro de mi pasión No, 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 no Si es así como se llama o es amistad